Buscando su mancuerna Rápidamente acabo Vemos a Gabriel con Kayling Y Orlandito con Atro, vamos a ver Dice exactamente, exactamente Es mejor morir El lunes, bueno, el lunes pongo el tweet Para las inscripciones Recuerde solo el nombre de los jugadores Y el nombre del equipo Los Orlandito Los Rodox Cosas así Vamos a ver, solo esperamos Que aparezcan los Minions Vamos a ver Orlandito contra Gabriel Gabriel que todavía no sé si se ha recuperado De los golpizaciones, vamos a ver Se han generado súbditos Bueno, viene Orlandito, está cerca Vamos a ver, vienen los primeros intercambios Vamos a ver quién pega primero, pega dos veces Se acerca Gabriel Bueno, tenemos que Orlandito Jugador de... ¡Oye! Se escapa Gabriel, moviendo la cintura Orlandito para encima Se quiere llevar la primera sangre Lo jala, lo tiene, vamos a ver Se defiende Kayling Lo deja a la mitad de vida Oye, la gente vino agresiva La gente vino agresiva ¡Uuuh! ¡Hay Atro! ¡Ja, ja, ja, ja! Este Atrox no vino Este Atrox no vino Con cuento Vino a cerrarse al tercer lugar Gabriel vino a mantener sus esperanzas vivas Muy, muy deteriorada Después de la golpiza que le pega Pablo Pablo que no lo... creo que no juega más hoy ¡Vamos a ver! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Atrox! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Un chocolate Gabriel! El día de hoy 0-2, 0-2, 0-2 en su reco personal Vamos a ver Sigue Orlandito Aprovecha para farmear ¡Cuidado! Otro contendiente al título Orlandito Vamos a ver Viene Gabriel apurándose No quiere llevarse ese 0-2 Ese 0-2 para la casa Saco de derrota Vamos a... Vamos a Gabriel ahora Sí, un poquito más Debajo de la torre Un poquito más Allá, eso, eso La seguridad de la torre Más cauteloso ¡Bien, Orlandito! Lo está acechando ¡Es como un tigre! ¡Con hambre! Allá vamos a ver ¡Sigue el farmeo! Allá le pega la torre a Orlandito Que se le pasa en Chile los tacos El marcador de oro favoroso En 400 Orlandito El marcador de Chile 1-0 Sigue la acción Vamos a ver Vemos a Gabriel que se puede llevar A la segunda derrota ¡Pablo celebra! ¡Pablo celebra! ¡Vamos a ver! ¡Ella salta! ¡Tro cachetazo! Recuerden al final Parece que va a jugar Rodos otra vez Un juego adicional Este no Roque Era muy rezagado En el score Digo, en la cantidad de partidos Vamos, Orlandito lo mide Gabriel que toma distancia Le lleva un nivel Atrox Vamos a ver El marcador de oro Sigue en 300 Ahora la diferencia Sigue farmeando Kaylee Vamos a ver Toma distancia Le salta otra vez Se lo quiere llevar Lo tiene ¡Está listo para la segunda sangre! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Orlandito! Que no decepciona Todas las apuestas Están para él ¡Ya lo tiene! ¡Dos kills! ¡Dos kills! Viene Gabriel otra vez Ok, el miércoles adicional También Rodos Va a jugar varias veces el miércoles Prepárense El show de Sir Rodos Para el miércoles Vamos a ver Gabo Gabo en problema Está a punto de llevarse Ese 2 a 0 Pero en contra En el marcador del día Sigue el farmeo Trata de recortar Tiene 500 Abajo en farming Vamos a revisar Las compras rápidamente Gabriel caído 3 de 2 veces a la base Fervor Lágrima de la diosa Espada larga Botas Daga Y pociones Mientras tanto Orlandito con las compras iniciales El bacterio Fago Y las botas Vamos a ver ¡Seguimos! ¡Seguimos! Vamos a Kaylin Sigue farmeando Sigue la acción aquí En la liga Le darán 1 vs 1 2 a 0 Lo tiene el marcador Está a favor 500 Ya se recorta 400 Ya se recorta 400 Vamos a ver Allá farmea Orlandito Lleva 2 kills Pero otra vez No logra impactar la torre No está llegando a la torre Sigue el farmeo a distancia ¡Gabriel! ¡Cuidado! ¡Gabriel! ¡Te lo estoy diciendo muchachos! ¡Allá! ¡Ignite! ¡Rápidamente! ¡Y! ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple kill! Ya le tiene 3 en el bolsillo Y 10 segundos más Vamos a decir Ahora si le va a pegar a todo Orlandito Recuerden Que tumba la torre La torre lleva un pequeño toque allá Pero los Minions Ahora si se va a inmolar ¡Viene serio! ¡Ejecución! 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 ¡Mira hasta el final! ¡No recorte! ¿Qué pasa Orlandito? ¡Ah! Debe ser que ya acabaron ¿Será? Vamos a ver Vamos a esperar Por aquí estamos viendo ¡Viene Gabriel! ¡Viene Gabriel! ¡Todavía Orlandito! ¡Cuatro segundos! ¡Viene Gabriel! ¡Se acerca! ¡Lleva tres kills en el bolsillo! ¡Tres kills en el bolsillo! ¡Ya lleva el saco lleno! ¡Vamos a ver! ¡Más like! Bueno, antes le hizo varias a... ¡A Pablo! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Se acerca Atrox! ¡Se acerca Atrox! ¡Vamos a ver! ¡Acecha! 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 ¡Le lleva un nivel! ¡Allá salta! ¡Lo toma a la distancia! ¡Le pega! ¡Ay Kaylee! ¡Vamos a ver! ¡Bueno! ¡Lo más seguro que Atrox compró todo! ¡Allá! ¡Lo atrae! ¡Lo lleva! ¡Le pega! ¡Cuatro muertes! ¡A cero! ¡No! 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 ¡Atrox! Uno de los campeones Juntoylaoy y Tankesh! Los tres más fuertes hasta el momento. De ahí podría venir la MeForDundessy Rodox y el Twisted Fate. ¡Ahí allá le pega la torre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Si! ¡Se la va a llevar! ¡Iba a ser! Victoria Vamos a ver Allá va Orlandito Bueno, creo que esto es adicional Allá va, contado ¿Qué le va a hacer aquí? Allá le pega contra la pared ¡Ja, ja, ja! Pero ya se acabó Ya le tumbó la torre ¿Qué es esto? Ya Pablo se fue Ya se fue Ya Cabrera se fue ¡Victoria! Bueno, una kill adicional